Hola, esta es mi comida favorita. Dije hola, no es una quesadilla. Dije hola, es algo que me gusta y te la contaremos pronto. Hola, este lago amarillo. Dije hola, puedo comerlo con helado. Es helado y diles yo para comedia. Sabes lo que es ahora. Nos encantan las papas fritas. Puedo ornar de Brahms a McDonald's. La comemos con todos nuestros amigos. Nos encantan las papas fritas. Nos encantan las papas fritas. Nos encantan las papas fritas. Primero me despierto. Después me pongo una camiseta, pantalones patineta y zapatos patineta. Entonces me cepillo los dientes y corro abajo. Yo agarro mi patineta y corro afuera. Immediately dejo que se abra la puerta del coraje y saco el riel de mi patineta. Normalmente yo entro en calor con usual trucos. En ocasiones puedo patinar en la escuela. ¡Aquil 11 de diciembre! ¡Buen 12 de diciembre! ¡Buen 11 de diciembre! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Buen 12 de diciembre! ¡Gracias por estar conmigo! ¡No sé si bien! ¡Hey, Katie es! Unique Je prefer boire du té quand il fait beau Katie prefer du monstre Une heure le matin En midi, je mange un orange et je fais mes devoirs et Katie Il est contenté et je suis en attack Twitter Des fois, Katie et moi c'est disputant Où est mon sac à dos ? Oh... Elle parque ? Elle parque ? Elle parque ? Pourquoi ? Ils combins Ils sont femmes Katie Mais quand je suis triste Katie peut me rendre heureuse Je pense que tu m'as dit Tu m'as dit ? Oui Le Couchement ? Est-ce que tu veux parler ? Non Est-ce que tu veux regarder TikTok avec moi ? Oui Oui Qu'est-ce que tu veux parler ? Qu'est-ce que tu veux parler ? Oui 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 Toute en est calme Cette menace est sérieuse mes motels Tu t'as quelques choses ? Non J'ai pas en tout ça ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Se ven bien aquí! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, fabuloso! ¡Fabuloso! ! ¿Todos imaginan juega con un instrumento, pero alumnos no conocen como un bizarro. Música fue difícil, pero es fácil. El recoleo es la introducción perfecta para los participantes. El cuatro cuadradas es de G, C, E y A. La ama pequeña hace aprendizaje de tonos nuevos fácil. También, utilizar esta brochure hace aprendizaje con canciones muy sencillas. Es divertido con un instrumento de cuatro cuadradas. ¿Por qué un instrumento diferente? Es pequeño y no es intimidatorio. Repuestos no es necesario. También, no desmontar es necesario. Tu solo aprendes a las que ir o usar un poco antes de avanzar las notas musicales. Ellos costan menos que un tubo de instrumentos. El ukulele es la campaña perfecta para voces también. ¿Qué estás tú esperando por? Logra te soñar musical con el ukulele hoy. Buenos días y bienvenidos al canal de Noticias Díaz. Me llamo Emma Milner y te doy mi torcia hoy. Edmund ha estado tranquilo la semana pasada. La mujer de Edmund desaparecida, Diana Hoffman, ha sido encontrada y su familia está muy feliz de tener de vuelta. A un hombre pagó $2,549 dólares después de que un viaje ha lavado de coches cansado de daños a su coche. ¡Eso fue un lábido de atos! Ahora llamas el tiempo para esta semana. ¡Buenos días, Emma! Gracias, Emma. Sí, parece que el clima será tu propio lábido de atos personal. Domingo y lunes está en los hermosos años 70 y 80, pero luego un tormento de jubia está llegando de martes a jueves. Creo que el inverno finalmente a quede atrás. Usted podría estar pensado en qué hacer en este clima y nuestro día de actividades. El ar libre Emma está aquí para maestarnos. Gracias, Emma. Hola, me llamo Emma. Y hay muchas actividades divertidas que puedes hacer fuera. Puedes jugar al fútbol. A tu pelo y caminar. Hacer un picnic. Tomar el sol. Gracias, Emma. Y ese pone fin a las 10 noticias. Soy Emma Milner y te vere mañana. Adiós. Adiós. Soy Antoine el ε пробo. Esther. ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Es yo! La verdad es que se puede saber lo que tiene que ver. Y el hombre no es así. ¡No! ¡Es cierto que los juíves no se prenden a más alto, ¡no! ¡No! ¡Es cierto! ¿Estas entendido de él realmente? No. ¿Qué es eso? ¡Eva es el primer juicio! ¡¿Tú te decía a la curación de los juicios?! ¡No! ¡No! ¡Tú eres la grande. ¡Tu eres la persona que ella le ha invitó! ¡Malditos no entendemos! ¡No puedo conversar con él! ¡Il no ha llamado para mí! ¡Para más, todo me ha dado a saber! ¡No! ¡No te demandas por el juicio! ¡El me demanda! ¡Era puede ir! ¡Me sigue esperando! ¿Cómo? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, simplemente usarlo y usarlo. ¡Wow! Simplemente como nuevo! ¿Dónde puedo usarlo? Tú puedes usarlo en todo lugar. ¿Hare? Sí. ¿Hare? Sí. ¿Hare? Sí. ¿Hare? Sí. ¿Hare? Sí. Wow, tú puedes usarlo en todo lugar. ¿Puedes usarlo en todo lugar? ¿Puedes usarlo en todo lugar? ¿Puedes usarlo en todo lugar? Gracias, Zucchini. Gracias, Zucchini. Gracias, Zucchini. Gracias, Zucchini. Gracias, Zucchini. Gracias, Zucchini. Este burrito es muy duro, pero... ¡Antonio es Cleopatra! ¡Ah! 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 Mocke, dass du meinen Haubschuber repair, wovre ich deinen Daimlichen hinterstampfe. Wenn du weg wessen bist, gut. Jack Johnson und Tamariri warnen auf dich. Du hast ein Eingesistes dort. Was ist Liebe? In Ordnung? Das ist es. Was liebst du? Ich liebe Posay und ein Glas Scotch. Und natürlich, mein Freund wächst da hier. Red mal, jetzt passiert das. Ich schüte mich, ich schüte mich. Was macht's do? Ich soll rollen. Baxter. Nein! Baxter. Körida Kamala. te invito coordinamente a asistir a nuestra cena. Gracias a todos por venir. Mi querido primo, desafortunadamente, ha muerto. En su honor. En el mundo lleno de mo, todo se necesita, espera alguien, ascender la luz. Alguien aquí no es quien ellos dicen ser. Todos en esta casa son sospechosos. Nadie va a salir de esta casa hasta que nosotros les hablamos que estamos aquí. ¿Sino qué? Otro es así. 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 para que me arruar el próximo por qué pensaría que podría jugar y lastime el tobillo, ahora no podemos jugar ¿Quién jugar para él? Es una locura Eso es injusto para Hollywood Eres muy buena Lo dudo Ella es una abuela Ella puede jugar No digas que te advertía ¿Qué dije? ¿Esto es su sueño, no? ¿Cuál es el marcador? Estamos jugando a 50 Tiempo descanso Chicos, tenemos que ser agresivos para ganar No podemos dejar que gana esta abuela ¡Uno, dos, tres, gana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! tengo que asegurarse de esto. Aquí está la nueva crema, la docetaza. ¿Qué es la docetaza? ¿Qué crees tú, padre? Bueno, te voy a decir. La docetaza es una forma fácil de ayudarle. Todo lo que hacen, asegúrate de la docetaza con sus manos. Sie schauen so, wie die Spanern vor ihren Augen verschwinden. Unsere patentierte Docetaza-Technologie behält es an ihren Händen. Es wirklich funktioniert. Docetaza gebraucht Klebermasse und starke Fasen mit einem plastischen Stoff, Spanern zu behindern. Diese Überprüfung-Technologie wird Docetaza an ihre Hände kleben. Docetaza sind kein mehr. Toll, es ist wahr. Wie viel kostet es? Es kostet nur 9,99 Euro. Bestellen Sie heute eins und Sie bekommen ein zweiter kostenfrei. Das ist richtig. Wir werden ein zweiter Docetaza für keine Kost geben. Das sind zwei Docetasten für den Preis von einem. Wenn Sie jetzt bestellen, werden Sie ein Dachhandtuch kostenlos erhalten. Es funktioniert ähnlich wie Docetaza. Kleben Sie das Handtuch an Ihre Hand aus und fangen Sie an zu reinigen. Die Bänder ist langer als Docetop. Deshalb Sie können lange fritzig putzen. Ganz vor Ihre Hände fahren. Putzen ist einfach mit Dachhand hoch. Kähen Sie ein ARTHA-DUC-TASS an um einen U-Podge zu erstaiden. Noch einmal conveyed Ihnen einen ArTHA-DUC-TASS an. Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué hay en la campaña? Yo soy su presentadora, Estidio Harvey. Hoy tenemos tres concursantes. Estos concursantes contestarán unas preguntas de trivia para ganar el gran premio. La primera concursante es Annemarie de Texas. Hola, a mí me encanta trabajar en mi rancho. El segundo concursante es TJ de California. Hola, estudio en la Universidad de UC Berkeley. Me gusta andar en la patineta. Y la última concursante es Ginny Romney de Nueva York. Hola, yo soy la más empresaria en Nueva York. No te metas conmigo. Empecemos. La primera pregunta va al Ginny. ¿Cuál es la capital del Perú? Creo que es Lima. ¡Correcto! La siguiente pregunta va a Annemarie. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Francia? Blanco, bajo y alimento. ¡Correcto! La última pregunta de esta rola va a Chijé. ¿Hace frío o calor en Hawái, DJ? Ah, no sé. ¿Frió? ¡Incorrecto! Una pregunta en el juego. Y recibes una sorpresa. La sorpresa es... La sorpresa es... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Es audio, pingüinos, ¿verdad? ¡Incorrecto! Tú no puedes continuar en el juego. También, tú recibes una sorpresa. Annemarie, tu sorpresa es... Y regresaremos después de este anuncio. Es un buen día para comer. ¡Bienvenidos de nuevo! Es la última ronda y Jenny es la última concursante. Jenny, tú tienes que contestar una pregunta. Tu respuesta determina si ganas el gran premio debajo de una de esas tres cajas. Jenny, ¿cuál fue la primera canción que lanzó Justin Bieber? La primera canción que lanzó fue One Time. ¡Correcto! Es contra una de las tres cajas para revelar su premio. Yo quiero la caja número dos. Yo quiero la caja número dos. ¡Qué lástima! ¡Miremos a los otros premios! En la caja número dos. En la caja número uno, hay un... ¡Carro! ¡Ay, no! Yo necesito un carro nuevo. El mío huele a queso. ¡Pobre Jimmy! En la caja número tres, hay... ¡10 mil soles! No me importa porque yo soy muy rica. Bueno, nos veremos el próximo domingo en... ¡Qué hay en la caja! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Todos queremos saber quién será. Conozcamos a los concursantes de esta temporada. Hola, me llamo Kelly. Hola, Kelly. Me llamo Estre. Tú eres muy bonita. Gracias, tú eres muy guapo. ¿Cuál es ese olor? Oh, yo soy una flamera. Oh. Yo, we're all welcome to Hugo Más Adentro. Adiós. Adiós. Hola, guapo. Hola. Su trate. ¿Es ese Gucci? No, es el Veneno Republic. Yo supongo esa vallet. Bueno. ¿Qué fue eso? Ay, Dios mío. Se ha dado por Fifi. Fifi? Fifi es mi dulce guitarra. Oh. Adiós. Adiós. Hola, Trey. Yo creo que te sigo en Instagram. ¿Quieres hacer un TikTok conmigo? Sí. Gracias, Trey. Yo te etiqué en el video. Gracias. Hasta luego. Digo. Hola, Trey. Me llamo Ashley K. Y como puedes ver, soy una reina. Hola, Ashley. Tú miras muy hermosa. Muchas gracias. Tú ves muy caliente. Yo tengo una pregunta para ti. Sí, ¿qué pasa? Porque yo soy una reina. ¿Tú serías mi rey? Sí. Ok. Muchas gracias, Ashley. Hablaré contigo más tarde. De nada, hasta luego. Adiós. Más tarde esa noche. La ceremonia de la rosa. Buenas noches, señoras. Fue agradable reunirse ustedes, pero uno de ustedes no obtenía una rosa. Cuando yo llame a su nombre, por favor, pasa aquí. Tatiana. Más tarde. Que le información. Ashley Um, estaba hablando con la mejor Ashley Ashley K Disculpe ¿Me escuchas? ¿Creencontrará el amor? Sintoniza esta temporada para descubrir ¿Creencontrará el amor? ¿Creencontrará el amor? ¿Creencontrará el amor?